Refuerza tu arsenal de productos de limpieza con Byvene Express. Descarga tu app de Byvene Express y te lo llevamos a domicilio. O si prefieres, también puedes pasar a recogerlo. A continuación, el desahogo de una mujer cansada. Una mujer molesta. En las noches, Panamá, confusión. Fue uno de los que inventó la confusión. Mira que yo todavía me quedo con la vaina esa en la cabeza. Una mujer que salió de su casa, agarró su celular, pidió la contraseña del wifi, se armó de valor y dijo todo lo que tenía que decir. Te invitamos a protestar y acompañarnos a las 7 de la noche. Queremos a nuestros papis de vuelta. Mi pantera favorita, Joan Ivene, revive toda su manifestación. A mí está bien que ustedes me digan todo lo que ustedes quieran decir. Pero antes, es momento de que te suscribas al canal. Goza que tú goza bello. Mami, no te conformes con mi gana. Ahora sí, dispara mami. ¿Cómo estás? Espero que bien, bueno. El que me sigue sabe que yo pasé unos meses fuera de las redes sociales. ¿En qué planeta vivía yo? Pero no tenía ni idea. Quise desconectarme, quise trabajar en algunos proyectos personales que tenía. Sí, si yo dejé de trabajar, me cuidé por todos lados. ¿Y entonces qué pasó? También porque vi una realidad de que las redes sociales eran algo tóxico. Las redes sociales eran algo tóxico. Sí, así mismo como escucharon. Vivo independiente de que no voy a hacer esto porque cuidado me tomo una tóxico, voy a hacer lo otro. La cosa es que este tiempo que tuve fuera de las redes sociales lo disfruté mucho. ¿Por qué es lo que tendré esto? Le voy a decir que es lo mejor para desintoxicarte. Esta gota no trabaja específicamente en la grasa localizada. Porque es una desintoxicación diferente. El que no la experimenta no me va a entender. El que no la experimenta no me va a entender. Sin pano. Pero no me gusta subir videos o en vivos tratando de hablar o de... Usted está bien escuchando. Hacer un tema que... ¿Cómo se... En ese momento Joani queda en el aire. Un tema que vaya a traer controversia. Pero yo estoy cansada. ¿Cuándo vienes para estas guerras? Te esperamos. Y ahí creo que lo he dicho varias veces en años anteriores. Cansada de que, uno, el irrespeto del panameño hacia mi tono de piel. Hacia mi tono de piel. Tono de piel. Tono de piel. Tono de piel. Sí, es más arrojito porque él era novio de una de las hijas de mi brother y es más arrojito. El irrespeto del panameño a si yo me hago tatuaje. El irrespeto del panameño a lo que yo quiera hacer con mi vida y mi cuerpo. Ya suficiente tiene con lo que piensa la mamá. Tampoco me agradó. Esto es un país donde estamos en un mundo de crisor de raza. Todo el mundo no es blanco. Todo el mundo no es rubio. Todo el mundo, o sea, si me molesta, le voy a decir, la doble moral. La doble moral. Porque para unas cosas, sí ponen no contra el racismo. La gente que se hace tatuaje no todas son brother. Yo necesito pensar en boca alta porque hay un temita que me tiene harta, señores. ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! Yo me voy a seguir haciendo tatuajes porque es mi cuerpo. Entonces, si a ustedes no les gusta mis tatuajes, no vean mi cuenta. Si a ustedes no les gusta lo que yo haga con mi cuerpo, no vean mi cuenta. Yo no sé por qué la gente se me queda mirando. Cuando estoy cansada de la falta de respeto, no me afecto. A mí no me afecto. A mí no me hiere que ustedes me digan, negra. A mí no me hiere que ustedes no gusten mi tatuaje. Yo allá afuera tengo todo esto lleno de limón. A mí no me hiere que me digan que tengo carácter. Me hiere. Pero ¿por qué hago el video? Y disculpen las palabras. ¿Tú quieres que yo te enseñe mi cartera? ¿Por qué hago el video? Porque hay personas, hay niñas, mija, ya leí. Que ven los comentarios. Mi amor, por un teclado. Cualquiera hable y dice lo que tú le quieras decir. ¿Cómo se va a sentir que a una persona de su misma tonalidad de piel la estén humillando tratando de decirle mona o negra? Pero yo sé que eso pasa mucho. Pues tipo como que un senso. Brother, ustedes no piensan el daño que ustedes le hacen. No a mí, porque usted cree que me están haciendo daño a mí. A mí no me hacen daño. ¿A quién no le hacen daño? No a mí, a mí no me hacen daño. Yo estoy blindada. ¡Me siento chupable! Y a mí no me afecta lo que una persona puede decir de mí. Yo me voy a seguir tatuando porque a mí me gusta. Si usted tiene un pensamiento de los tatuajes, yo se lo respeto. Yo tengo otro. No, JLo tiene otro. Entonces se tiene que respetar también. Entonces lo que le digo, soy en un país donde yo creo. Yo no me ponga a leer comentarios, al menos que no me etiqueten. Porque si me etiquetas yo a mí, ojo que lo tengo que leer. La persona en las redes sociales que más recibe críticas racistas, ofensivas, soy yo. Joani es una persona muy privada. Creo que siempre pone a otras personas por encima de ella. Y yo no entiendo. O sea, la verdad no entiendo. Que una persona sea negra no le da el derecho de poder sobresalir o hacer o salir en televisión alguna vez. O querer superarse o querer hacer cosas. Porque yo sea negra, yo no puedo hacerlo. No me saludes. No me felicites. Pone la firma que tú no vas. Yo no puedo querer verme bien. Yo no puedo querer. Porque yo soy sexy. Aunque ustedes no me lo digan, yo sé que lo soy. Yo estoy dura. Fica. Ustedes no tienen que decírmelo. A mí una persona no tiene que decirme tú te ves bien. Yo me veo en el espejo y yo estoy buenísima. Depende a qué te refieres. Pero, la pantera, a mí, me dejó pensando seriamente con esto que dijo aquí. A veces yo misma no me entiendo. Yo temblé cuando la pantera Joanny de Colón Paca Paca C3 dijo lo que a continuación van a escuchar. Agárrense por favor. La única forma que yo puedo sentirme, que ustedes pueden tocar mi inteligencia emocional con un comentario, es hablando de mí.